Médicos Sin Fronteras denuncia un preocupante aumento de la violencia contra los migrantes en su recorrido por Centroamérica y México. En su informe anual, señala que hay violencia sexual mayoritariamente en la selva del Darién entre Panamá y Colombia y violencia física o secuestros en la frontera del estado de Tamaulipas y Texas. Estados Unidos veta la resolución de la ONU que habría permitido la adhesión de Palestina a las Naciones Unidas. Argumenta que no cumple con las condiciones para ser considerado un estado miembro y que la organización jamás ejerce un poder e influencia en la franja de gas. Presentan el cinturón Tamaulipas del Consejo Mundial de Boxeo, trofeo especial que México otorga a los peleadores que se enfrentan el 5 de mayo y el 16 de septiembre. Serán los mexicanos Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía quienes tendrán la oportunidad de ganar el cinturón el próximo 4 de mayo. El elenco de The Boys estará presente en la Comic-Con Experience que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 3 al 5 de mayo. Los intérpretes de la serie ganadora de un Emmy que estrenará su cuarta temporada el 13 de junio convivirán con sus fans el viernes 3 de mayo.